Ya yo, ya yo estoy cansado Perdona mi amor, no estaré a tu lado Ya yo, mucho te he aguantado Yo no me merezco, un amor desgraciado Perdona mi amor, me tengo que ir Discúlpame a mi, no te hice feliz Perdona mi amor, sé que es mucho pedir Perdona mi amor, sé que es mucho pedir Sé que voy a sufrir mucho, si no vuelvo a verte a ti Sé que voy a sufrir mucho, si no vuelvo a verte a ti Pues en mí no quedó Pues en mí no quedó Ya yo, ya yo estoy cansado Perdona mi amor, no estaré a tu lado Ya yo, mucho te he aguantado Yo no me merezco, un amor desgraciado Perdona mi amor, me tengo que ir Discúlpame a mi, no te hice feliz Perdona mi amor, sé que es mucho pedir Perdona mi amor, sé que es mucho pedir Sé que voy a sufrir mucho, si no vuelvo a verte a ti Sé que voy a sufrir mucho, si no vuelvo a verte a ti Pues en mí no quedó Pues en mí no quedó Perdona mi amor, sé que voy a sufrir mucho, si no vuelvo a verte a ti Perdona mi amor, sé que voy a sufrir mucho, si no vuelvo a verte a ti Perdona mi amor, sé que voy a sufrir mucho, si no vuelvo a verte a ti